Hola espectadores, bienvenido a Rostizando a Alguien, esta vez a Mike Ferny que trajo esto que creo que es un... Lo sé, es un M5 Touring, es un B10 E61... Bien hecho, un E61. Estaba en el lanzamiento de esto, así es como lo recuerdo. ¿Compraste esto? Richard Hattmon lo compró. Richard Hattmon lo compró. En teoría es su dinero, pero sí es un carro comprado por la compañía Dry Trice. No está bien, estas son las reglas, puedes que lo recuerdes de los viejos tiempos. Tienes un coche no cool, eran muy caros antes, costó 80 grandes. Sí, recuerdo que estos eran bastante caros y se elevaron bastante. ¿Y pagaste más o menos? Sí, de hecho un poco menos de un cuarto de eso. ¿En serio? Barato, barato. ¿Cuántas millas? Bueno, ya pasó las 100 mil millas. Ya veo. Y bueno, la razón por la que está barato... Ha dicho 100 mil millas. Es porque tuvo un pequeño incendio. Entonces... ¿En serio tenemos que continuar con esto? Muy pequeño. Entonces aquí... No hay un pequeño incendio en el coche, es un gran maldito incendio. Bueno, volviendo atrás, la batería, la terminal hizo un cortocircuito con la carrocería. Y hubo una pequeña flama aquí que incendió el techo de Alcántara. Que bien, financieramente hablando, es Alcántara, sí, pero es algo de camino, es fácil de arreglar. El forro del techo se desprendió. Sí. Eso debe decirte algo. Sí, eso es... Enchufe descarado. Eso es porque la gente piensa que es un 520D. Pero cuando lo ven se quedan como, oh mierda, es un M5 y es genial. Pero la gente se queda muy adelante, no como nuestros otros coches, pero en el futuro sí. Está bien. Bien, lo que recuerdo de estos es que eran muy caros y no vendieron mucho. ¿Te gustaron en el lanzamiento? No particularmente, conduje la Saloon, la Saloon B10 M5. Sí. Me hacía que estaba muy pesada y sobrecargada en ese momento. Pero desde el lanzamiento parece que las cosas se pusieron un poco caóticas. Sí, un terrible consumo de combustible. Quiero decir, peor que un Ferrari. Estoy obteniendo 17 de esto. ¿Ah, sí? Mira, lo puedo hacer mejor en el 458 Especiale. Poco fiable. R1 es genial, pero sí, son conocidos por lanzar correctamente sus motores. Sí. Hacen girar los rodamientos de varilla y eso apaga el motor. Ok, es un motor complicado. Sí. Pero es el corazón del coche. Es el positivo, pero también es lo que se rompe. Es una caja de cambios robotizada en un solo embrague. Que es un poco... Cuando vas por la ciudad no es tan bueno. Así que depreciación, mal consumo de combustible y una caja de cambios muy terrible. Veo dónde vas con esto. Pero por la catastrófica depreciación no tuviste que pagar mucho. Ya jugueteaste con él. De hecho, muy poco. Le preguntamos a la audiencia qué querían que hiciéramos con él y dijeron no lo toques. Estoy de acuerdo. Pero le hemos puesto tomas de fibra de carbono. Por lo que le estoy dando unos 10 caballos de fuerza. Y bueno, son 518 caballos en un B10. Entonces, 508 no era suficiente en este coche de estado. Hola. Y no lo conozco en realidad. ¿Qué otra cosa me puedes decir? Tiene un ruido de admisión muy agradable. Es decir, ya tenía uno muy agradable, pero ahora es más agradable. Más ruidoso. Y espero en un futuro poner una caja completa de fibra de carbono ahí. Lo que hará que todo esto suene mejor. ¿Eres fan del sonido del B10? Sí, creo que el B10 tiene un sonido sofisticado, un motor sofisticado y eso no se puede negar. Pero la caja de cambios hace que todo sea un poco inútil. Pobre. Tenemos planes para eso. De hecho, esto es muy bueno cuando estás en una pista muy plana. Se siente muy bien. Es como un Lamborghini. Pero en la ciudad, súper dudoso. Entonces, vamos a hacer ciertos cambios aquí. ¿Cómo? La caja manual de un M3. Entonces, 6 velocidades. Básicamente, puedo estar con la misma cantidad de potencia. Vas a... Quedará bien. Quedará bien. Me han dicho que no necesitará nada más. Porque es una sola soldadura. Es un cambio y ya. Y yo tengo mis... Inconvenientes con ella, para ser honesto. Porque creo que los coches de estado son manuales, pero con el motor debería funcionar. ¿Cómo vas a hacer que la parte que me molesta... ¿Cómo harás que el interior se vea bien? ¿Acaso vas a... Hacer que esos palos se destinan a través del agujero y llenar todo eso de cintas y que no se vea nada más así? Claro. Hay una empresa llamada Everything M3S. Que trabajan específicamente en el MTSLSL. Tienen plantillas específicas para este carro. Así que todo estará en su lugar. Incluso los botones así hubieran sido cambiados. Te importa, pero ¿cuánto costará eso? No nos costará nada porque estamos en el mundo de YouTube. Pero sé que el gran esquema de las cosas es como 7 a 8 mil grandes. No es mucho en el mundo de los B10 así. Diría que es mucho porque cuando compro un carro ya viene con caja de cambios y no tengo que pagar un extra. Pero ¿saben? Vamos con ustedes chicos. Porque fueron pioneros en comprar coches ridículamente despreciados para aumentar su potencia como... ¿Ah, sí? Sí, claro. Como lo del Merch B12 por 8 grandes. Es prácticamente lo mismo. En serio, es lo mismo. Ok, ahora yo tengo una pregunta para ti. Adelante. Nuestro siguiente coche proyecto. Sí. Ya sea un Mercedes S600 que ya tiene un Pagani en él. Sí. O un viejo Xavi de B9. Ambos con B12. Antes eran 100 de los grandes, pero ahora están en 15. De B9 por 15 de los grandes. Uno realmente malo. Iba a decir que va a ser... Daño por fuego. ...legalmente cansado. O en el S600. Oh, yo estaría tentado. Me quedaría con el S600. En parte porque uno de mis amigos tiene un DB9 y tengo que arrancarlo muchas veces por él. Oh, espera. Iba a decir que ese auto es... Completamente malo, pero que hay algo positivo. Oh, no. Aquí va... Sí, completamente deliberado. Pero esto es una botella de Ginebra que vale casi lo mismo que el coche. Parsim asiático de James Ging. Recto marino. Eh, 57 grados de alcohol. Irónicamente está en el auto que es Daño por fuego y es completamente inflamable, ¿lo sabías? ¿Podrías comprar nuestro M5 con los beneficios que te da el Ginebra? Oh. No he hecho ningún dinero con James Ging. Es algo sin fines de lucro. Es como este pot. Oh, no. ¿Qué diablos es esto? Es... es mi chaqueta favorita. Ok. Esto es un Anorat. Todos estamos de acuerdo que es un Anorat. Y dicen el... Debería decir Ferrocarril Gran Oeste, pero dice Austin Robert. Solo debo decir... Dios, deja que las chicas lo entiendan. A la gente le encanta. He recibido comentarios. ¿Dónde puedo comprarla? Y yo, eBay, 30 libras. ¿Quieres una? No. A Richard Porter le gusta. Bueno, lo haría, ¿no? Gran fan. Um... Tiene ese olor a coche de lujo, un poco pasado de cueros y que aún tiene plásticos. Plástico largo que ni tiene el manual del usuario. Oh, pero tiene esto. Mira esto. Una botella de James Ging asiático en la guantera. ¿Quién lo hubiera imaginado? Pero no tiene el manual del dueño. No beban y conduzcan. No beban y conduzcan. Oh, Dios. No me gusta pensar que mi ginebra... Olvidé que estaban ahí. ¿Puedo explicarlo? No puedes. De verdad, no puedes. Derramé una botella entera de líquido limpiador porque estaba apestando. Así que tuve que ir a Alfreds a comprar ambientadores así fueran tan malos. Eso es un poco. Cereza silvestre. Es desagradable. Es como decir, he vomitado en mi coche y lo he llenado con caca de perro solo para que lo vuelas. Entonces, ¿te gusta nuestro coche? No. Gracias por ver. No. 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 ¡Gracias!